Por fin, ya lo conseguí, has vuelto por aquí, ¿qué es lo que esperas? Por fin, pidiéndome perdón, de todo corazón, ¿quién lo dijera? Por fin, te puedo decir, es tarde ya, pasó tu hora, te pude ser, el hombre más feliz. Pero ahora sé, vivir sin ti. Por fin, sufres hoy por mí, lo que ya sufrí, por causa de ella. Lo sé, sé que te dejo, qué quieres que haga yo, no es mi problema. Por fin, te puedo decir, es tarde ya, pasó tu hora, te pude ser, el hombre más feliz. Pero ahora sé, vivir sin ti. Por fin, te puedo decir, es tarde ya, pasó tu hora, te pude ser, el hombre más feliz. Por fin, te puedo decir, es tarde ya, pasó tu hora, te pude ser, el hombre más feliz. Llama otra puerta, por fin.